Buenas chicos, por fin vamos a volver a hacer un vídeo relacionado con el airsoft, que hacía tiempo, hacía tiempo. No sé si os acordáis de que tenía yo por aquí la pistola, la G19 del amiguete Antonio, que tenía aquel problema de la inconsistencia en la fuerza del blowback de un tiro a otro, y que estuvimos intentando arreglar y que no lo conseguí. Pues aquí lleva desde el principio de la pandemia, entre pitos y flautas, entre la propia pandemia, entre retrasos de pedidos de correo de meses, pues hoy ha llegado la pieza que creo que por fin ha solucionado el problema. Y vamos a aprovechar a reanalizar el problema y a aprovechar para intentar sacar alguna moraleja que nos sea útil. Entonces, ¿qué hipótesis teníamos sobre el problema de esta pistola? Que su nozzle y su goma de la cabeza del pistón no encajaban correctamente. Recordemos cómo funciona la cámara de blowback de una pistola, no sé si se está viendo bien, porque es que tengo una luz que es una chufa, disculpadme, pero bueno, lo que importa ya sabéis que es la explicación. Esto tiene, por la parte de delante, que es donde envía el gas para empujar la bola, tiene la válvula flotante, que al poco de empezar a salir gas, empujar la bola y empezar a llenar de presión la cámara de gas, la floating valve lo que va a hacer es colapsar y cerrar el paso del gas hacia este lado. El gas va a seguir saliendo y solamente le queda intentar salir hacia este otro lado, pero hacia este otro lado se encuentra con esta goma que está ahí puesta y que tiene esta forma, y que al llegarle una bocanada de presión de gas, lo que hace es estirar los laterales, toda la circunferencia que es de goma, se expande y colapsa de manera que convierte esta pequeña zona que queda delante de la cámara, estamos hablando de dentro evidentemente, en una cámara cerrada. Y el gas sigue saliendo y sigue generando presión, de manera que la única salida posible a eso es empezar a empujar toda la corredera a la que va unida la cabeza del pistón, toda la corredera hacia atrás. De manera que si esta goma no hace bien su trabajo de colapsar correctamente cuando le llega la presión de gas y pierdes gas en ese proceso, lo que haces es perder fuerza de blowback, perder fuerza de empuje de la corredera hacia atrás. Y si te ocurre en unos tiros sí y en otros no, pues significa que la goma esta está colapsando mejor en unos tiros que en otros. Pero eso, ¿de qué depende? De la elasticidad de la goma, de que el diámetro sea el justo, exacto y preciso para conseguir dos cosas. Una, que la goma colapse perfectamente y lo antes posible en cuanto empiece a aumentar la presión de gas dentro de la cámara de blowback. Y dos, que cuando se haya liberado, y esto esté ya fuera, y el gas haya salido, se libera la presión, el muelle del nozzle entre en funcionamiento y quiera devolver el nozzle a su posición a toda pastilla, no puede, la goma ya tiene que haber vuelto de estar expandida, empujada por el gas, por su elasticidad, tiene que haber vuelto a su posición perfectamente para no estorbar lo más mínimo la vuelta del nozzle a su posición inicial. Que es muy rápida. Vamos a verlo. Que el nozzle tiene que poder volver a su posición, ahí está la goma, tiene que volver a su posición así de rápido, para que podamos pegar tiros seguidos, así, con más gas, habría sonado un poco mejor. Entonces, la goma, cuando ya se libera el gas en esa posición, el borde de la goma no puede tocar con las paredes del nozzle, ni estorbarle en su vuelta, ni atascarse en ningún punto. Y, por supuesto, no puede estar, cuando está en reposo, esperando que empiece a aumentar la presión de gas ahí dentro, cuando se produzca el disparo, esa goma no puede estar en contacto con las paredes del nozzle. Tiene que haber una separación para que esto esté completamente libre de movimiento, pero que cuando empiece a aumentar la presión, entonces sí toque las paredes, todo el borde de la goma. Y teníamos la hipótesis de que, por lo que fuese, ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Tú fabricas un montón de estas en una fábrica, y unas salen un poquito por cuestión de micras, un poquito más gordas, un poquito más tal, con un poquito de rebaba en un lado, con un poquito menos, no salen exacta, exacta, exactamente iguales. Y aquí estamos hablando de que son micras, son dimensiones muy pequeñitas las que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso están los controles de calidad de las marcas. Es decir, tú vas sacando y vas montando pistolas, y si tienes a un tío contratado para que las vaya probando y comprobando que todas funcionan adecuadamente o que hacen todos los procesos que tienen que hacer adecuadamente antes de sacarlas a la venta, la que no funciona bien la dejas aparte y luego esa se la llevas a otro tío o directamente la desmontas otra vez y vuelves a poner piedra o la desechas o lo que sea, dependiendo del dinero que tengas, del volumen que manejes, o contratas a un tío que la analice y diga, a ver, lo que falla es esto, yo creo, o le cambiamos esta pieza por una nueva, ahora sí que funciona, pues de vuelta a la cadena de venta. Si tienes gente contratada para que haga eso, todas las pistolas van a salir bien. Caso de Marui, caso de G&G. Pero si no tienes gente contratada que haga eso, pues te van a salir las piezas con la lotería que es que te pueda tocar la china de que te haya tocado a ti una pieza que no coincida exactamente el diámetro con lo que debería ser para encajar bien con el nozzle, aunque sea de la misma marca, etcétera, etcétera, que es lo que pasa con las marcas que no hacen controles de calidad, entre ellas KJ Works. Entonces, ¿qué pasa? Para corregir ese problema, nosotros en casa tenemos un problema, porque no tenemos una fábrica de gomas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como... Ya sabéis que yo el primer intento de arreglar esta que hice fue intentar arreglar esta goma, presionándola durante unos días para ver si podía deformarla. No lo conseguí. ¿Qué pasa? Que eso sin aplicar calor probablemente sea muy difícil y aplicando calor corres mucho riesgo de cargarte la goma y tienes una oportunidad. Con lo cual eso a nivel casero es muy difícil. ¿Cuál es la solución al final de todos estos problemas? Y esta es la moraleja de este vídeo. Comprar varias y probar. Y ser consciente de que el arreglo te va a costar el comprar varias unidades de lo que sospechas que está mal. Otra cosa es que atines con lo que está mal, que a veces te equivocas, pero en general, bueno, ya la experiencia te va ayudando en eso. Y en este caso parece que mi hipótesis era correcta y que era cuestión de encontrar una goma de estas que fuese la que necesitaba el nozzle de esta pistola. Entonces probamos con Warder. Y como no quería arriesgarme, compré la gomita de Warder, pero también compré una válvula flotante de Warder por si me había equivocado y el problema no estaba en esta goma, sino en la válvula flotante. Y un nozzle, por si acaso con esta goma no conseguíamos que fuese perfectamente con el nozzle de la KJ Towers de la pistola, pues si le cambiaba el nozzle de la pistola por uno de la misma marca que este, estimé que habría más posibilidades de que estos coincidiesen a la perfección. Bueno, ni una cosa ni otra. No conseguí, con los elementos Warder, no conseguí arreglar la pistola. Curiosamente, ni siquiera poniendo Warder con Warder funcionó bien. Este modelo es otro diferente. En principio es perfectamente compatible. Esta lleva una base de plástico y solamente el aro exterior de goma. Esta, como hemos visto, es toda ella una especie de tapón de goma que se coloca a presión. Pero en principio son compatibles, son de la misma medida hipotética. Entonces, con esto hice un vídeo además todo entusiasmado porque pensaba que iba a funcionar en alguna de las combinaciones y salió al final, claro, como tuve que agotar todas las combinaciones y al final ninguna funcionó, salió un vídeo completamente deprimente, lento, aburrido y además que acababas casi llorando. Y entonces no subí ese vídeo, ese vídeo cayó en el olvido porque fue muy lamentable. Pero yo seguí en mis trece en mi idea de que habíamos tenido mala suerte con Guarder y entonces dije, bueno, pues vamos a pedir otra marca. Y estuve buscando y la única que encontré compatible era Gans Modify. Y compré una goma de Gans Modify que además vi que era el mismo modelo tipo taponcito completo que la que traía la KJ Tabor. Y dije, a ver si hay suerte. Y ya hoy ha llegado la Gans Modify y parece que sí funciona. Lo digo porque como los seres humanos tenemos tanta tendencia a simplificar las cosas, en principio podríamos pensar los repuestos de Guarder son peor que los de Gans Modify porque no han conseguido arreglar esta pistola y el de Gans Modify sí. Pero eso es una simplificación que hacemos todos los días, además. Todos los días, en todos los ámbitos de la vida. Y esas simplificaciones hay que tratar de huir de ellas si quieres encontrar la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? O ¿cuál es mi hipótesis, en principio, sobre cuál es la verdad de este asunto? Pues lo que os he explicado. Que depende de la suerte. Que depende de que coincida justo que sea del diámetro exacto de la consistencia perfecta de la tal para que con tu nocel, sobre todo en cuestión de medidas, del diámetro, es en lo que tienen que coincidir perfectamente. Luego, la consistencia de la goma, la elasticidad, pues ya sí que podemos decir que unas marcas son mejores que otras porque ahí sí que todas utilizan la misma consistencia para sus gomas y te puedes encontrar con que unas funcionan mejor que otras. Como en el caso de las gomas de Hop con las guarders de silicona, que son mis adoradas guarders de silicona porque esas son maravillosas. Pues es por la elasticidad, consistencia, agarre de la silicona comparada con el caucho. Pero en cuestión de medidas, sí que tienes que tener la santa suerte cuando no te hacen controles de calidad en la fábrica, de que coincida a la perfección y que, por lo tanto, la pistola funcione bien. Y, por cierto, otro pensamiento. Y diréis, pero entonces, si la cosa depende de un equilibrio tan delicado, de medidas tan exactas, esto será una cosa muy delicada, ¿no? Quiero decir que se fastidiará las primeras de cambio. Pues no. Resulta que cuando las cosas coinciden, cuando tienes las piezas que coinciden perfectamente, estas piezas son duraderas. O sea que la pistola, lo previsible, si se confirma que he conseguido arreglarla, que lo vamos a probar ahora, es que dure años y años. Pero eso sí, tienes que tener la buena suerte de inicio de que te toque la combinación perfecta. Y si no te toca a ti, hacer combinaciones con lo que tienes a mano, que en este caso es lo que podemos comprar. Es decir, lo que hayan hecho otras marcas o repuestos de la misma marca. Es decir, probablemente, si KJW comercializase estas gomas por separado, comprando cinco o seis, habríamos, y probando una y otra, habríamos dado con una que hubiese arreglado la pistola. Pero como KJW no hace eso, pues te tienes que lanzar a otras marcas que sepas que son compatibles, porque esto es para Tokio Marui, no es para KJW, pero nosotros sabemos que KJW es un clon de Marui. Pero ¿hasta qué punto son clones en cuestión de micras? Pues, en fin, que lo he dicho, una marca es mala, la otra es buena, no. He tenido suerte, he tenido la santa suerte de conseguir arreglar la pistola en mi segunda compra de repuestos, y no en la quinta. ¿Qué puede ocurrir? Ese es el enfoque que hay que dar a este tema, ¿vale? Suena triste, pero es que es así. Entonces, ah, os cuento otra historia, que además refuerza esta idea de que Warder no tiene por qué ser mala. Fijaos, el otro día saqué mi Tokio Marui, bueno, modificadilla, pero en inicio era Marui, Glock 17, para pegar un par de tiros así en vacío y emocionarme, y funcionaba mal. Y dije, demonios, ¿qué le pasa? Y empecé a analizarla y vi que le pasaba lo mismo, pero a la mía no le pasaba antes, y de repente había dejado de colapsar bien. Y me di cuenta, no sé muy bien cómo hice el experimento para darme cuenta, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero el caso es que deduje, además este es su nozzle, que el nozzle se había deformado por presión así, y se había quedado con forma, no es ovalada, es como se dice, como las de las órbitas de los planetas, no me sale ahora la palabra, pero elipsoidea, bueno, que se había aplastado así un poco, así claro, porque puse, metí la goma, mira, porque metí la goma así y empecé a rotar y en algunos sitios tropezaba y en otros no. Y entonces dije, esto es que se ha deformado y esto no hace un círculo perfecto. Y fijaos lo que pasó, dije, bueno, si tengo una de repuesto de guarder, vamos a probar y le puse la de guarder. No nos va a hacer lo mismo que antes porque he visto que se estaba quedando sin gas. Recargamos un poquito de gas y ya funciona perfectamente. Es decir, guarder sí me ha arreglado mi Tokio Marui pero no nos ha servido para esta KJ Wars que básicamente es clon de Marui y Guns Modify sí, pero lo he dicho porque hemos tenido suerte. Guarder no tiene por qué ser considerada mala marca, me ha ayudado a recuperar mi G17. ¿Captamos la moraleja del tema? Bien, pues vamos a volver a montar esto y a probar disparando bolitas. hola, ¿qué pasa? Oh, que está esto descolocado. Perdón, que no estoy pendiente de montarlo porque pensaba que iba a hacerlo muy rápido pero se me está atascando las cosas de la forma más estúpida. Vale, ahí, ahí, y ahí. Y esto va aquí aunque no es la Guns Modify porque la Guns Modify es la que está montada. Esta es la KJ Works que funciona mal pero la vamos a guardar aquí. Y este es el Note del Marui que por eso lo tengo aquí escrito Marui falla y luego 17. No sé por qué conservo las cosas que sé que fallan y que están mal pero lo debería tirar, ¿verdad? Ya una vez comprobado que está deforme pues sí, a la basura que va. Y una vez hecho este vídeo que es para lo único que podía interesar conservarlo. Vale, pues tenemos nuestro cargador republicano del amigo Antonio con bolitas y con gas. y tenemos aquí nuestra Diana de pruebas que es mi cajita llena de bolsas que ya tiene años y está hecha un asco pero que nos sirve. esto funciona divinamente oh sí oh sí baby un vídeo con final feliz qué ganas tenía chicos qué ganas tenía de un final feliz para esta pistola ole, ole y ole ya funciona con tiros consistentes todos te dan la misma sensación de trallazo y dispara todo sin atascarse y sin nada yo por cómo la veo funcionar ya la doy por arreglada pero vamos a dejarla un par de semanitas en mi casa sin que yo la toque para que no lleve ningún tipo de virus cuando te la devuelva ¿vale Antonio? bueno chicos espero haber alegrado un poquito a los amiguetes que les gustaban los vídeos de Isof y que llevo tanto tiempo sin hacer disculpadme pero ya sabéis que si no encuentro nada interesante que deciros me parece ponerme a hacer el mono el de ponerme delante de la cámara a contar cosas sin sentido bueno chicos cuidaos y nos vemos